Por instrucción del Altaldece Bonrio Artis, se convocó hoy día a un Codri Comunal, donde participaron Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones, Bomberos y las diferentes direcciones de la Municipalidad, para poder levantar algunas indicaciones de manera preventiva, debido al frente de mal tiempo que va a comenzar el día miércoles en la tarde, durante el día del jueves y hasta mediodía, el día viernes, donde vamos a concentrar una gran cantidad de agua, pero además vientos intensos. Tal suerte que el llamado que hacemos desde nuestra primera autoridad comunal, la Alcaldesa Bonrio Artis, es actuar de manera preventiva. Prepararnos hoy día fundamentalmente en las viviendas, para ver las condiciones que están las techumbres, y si hay alguna afectación, prepararnos antes de repararlas. De tal manera también que es necesario limpiar las canaletas y las bajadas de agua. Todo esto de manera preventiva, para que podamos enfrentar de buena manera este frente de mal tiempo.